Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Sabéis que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día? Bueno, si miráis el Wikipedia, quizás no. Y es que, en esos días de 1616, pasaron cosas muy, pero que muy curiosas. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. INTRO El calendario romano estaba compuesto por 12 meses y 365 días, pero la traslación de la Tierra alrededor del Sol, duraba un poco más, 365,25 días. Este desfase había producido un retraso de 90 días, por lo que las estaciones, muy importantes para las cosechas, bailaban. Es por ello, que Julio César, trajo a sabios oxígenes, de su retiro en Alejandría, en el 44 a.C., para deshacer el entuerto. ¿Y cómo lo hizo? Pues bien, se solucionó, añadiendo un día bis sextus, cada cuatro años, y se quitó un día a febrero. Y por esa razón, curiosamente, en honor a Julio César, se cambió el nombre del primer mes de verano, Quintilis, por el de Julius, Julio. Más tarde, cuando Augusto fue emperador, para no ser menos, cambió también el nombre del mes Sextilis, por el de Augusto, ahora Augusto. Y también se quitó otro día a febrero, que quedó en 28 días. En ese momento, el nuevo calendario, pasó a llamarse Calendario Juliano. Este calendario, funcionó correctamente, hasta que en 1582, se descubrió, que las apreciaciones de esos oxígenes, también estaban un poco desfasadas. No eran 365,25 días, sino 365,24,22 días. Ese era el periodo justo de traslación. Era poca, muy poca la diferencia, pero al cabo de los siglos, los desfases se habrían notado. Así que, el Papa Gregorio XIII, se puso manos a la obra, y organizó, una comisión de sabios. Las medidas, adoptadas por esta comisión, y aprobadas en la Bula Inter gravísimas, fueron dos. Primero, serán bisiestos, todos los años múltiplos de cuatro, excepto, los terminados en 00, cuyas primeras cifras, no sean múltiplos de cuatro. Lo fueron, por tanto, 1.600 y 2.000, y no lo fueron 1.700, 1.800 y 1.900. Caso curioso, es el 4.000, que siendo múltiplo de cuatro, la comisión determinó, que no fuese bisiesto. Y bueno, os preguntaréis el por qué, no? Bueno, pues ni idea, y bueno, como tampoco estaremos aquí para verlos, seguramente tampoco sea demasiado importante. La segunda medida, era saltar 10 días el calendario. Por lo tanto, se pasó, del jueves 4 de octubre, al viernes 15 de octubre. Eso significa, que en el transcurso de la historia, se perdieron estos 10 días. Aquí arriba, tenéis un vídeo, donde hablo sobre ello. Este calendario, llamado Gregoriano, está vigente a fecha de hoy, y fue adoptado, poco a poco, por todos los países. Primero, como habéis visto, los países católicos, ya en 1700, también lo hicieron los luteranos, eso sí, con 11 días de retraso, respecto al nuevo calendario. Ya en 1752, lo hicieron los ingleses, y los últimos, los griegos, en 1927, y ya con 13 días de retraso. Esta disparidad de criterios, dio lugar a que Cervantes y Shakespeare, muriesen el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero con 10 días de diferencia. Por cierto, otra curiosidad, ¿os habéis fijado que el día internacional del libro, es el 23 de abril? Pues resulta, que este día simbólico, para la literatura mundial, se desarrolla durante ese día, por ser el mismo día, que fallecieron tanto Cervantes, como Shakespeare. Incluso también, casualmente, el poeta español Garcilaso de la Vega. Incluso también esta fecha, el 23 de abril, también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como lo fueron Maurice Drouin, Haldor Lacknes, Vladimir Lavokov, Josep Pla, o incluso Manuel Mejía Vallejo. Brutal, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, Cervantes y Shakespeare, murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero con 10 días de diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ingleses, se regían por el calendario yuliano, y los españoles, por el gregoriano. Así que, cuando murió Shakespeare, en España, el calendario marcaba el 3 de mayo. También se dieron otras circunstancias anómalas, como que los fallecidos, el 4 de octubre, no fuesen enterrados hasta el 15 de octubre. Ya veis, cosas muy raras pasaban en esos calendarios, que se perdieran 10 días, o que, por ejemplo, un mes de febrero, tuviese 30 días en Suecia. Sí, sí, y es que la ingeniosa idea de Suecia, para arreglar el error, y no tener que suprimir los 10 días de golpe, fue adaptarse gradualmente. Partiendo del 1700, y suprimiendo el día extra, de los próximos 11 años bisiestos. Así, calcularon, que en 1740, ya estarían equiparados con el nuevo calendario. Cuando los suecos, empezaron a aplicar esta brillante medida, en 1700, se dieron cuenta, de que en aquel momento, estaban desfasados en un día, con lo que siguieron con el yuliano, y desfasados en 10 días, los países que aplicaban el calendario gregoriano. Eso claro, les provocó innumerables problemas, en cualquier acuerdo comercial, o político, de ámbito internacional. Así que, en 1712, los suecos, decidieron desfacer el entuerto, y volver al calendario yuliano. El día que habían quitado en el 1700, ya que en el 1704 y 1708, ya no lo se quitaron, lo volvieron a poner en el 1712, también bisiesto, por lo que, el mes de febrero de 1712, en Suecia, tuvo 30 días. Así, volvieron al yuliano, hasta que en 1753, se adaptaron al gregoriano, quitando 11 días. ¡Uff! Vaya lío los suecos, a lo mejor de ahí viene la frase de hacerse el sueco. Pues bien, ya veis que en la actualidad, hasta los relojes de nuestros teléfonos, se adaptan a los cambios horarios, pero en épocas no muy lejanas, todo era mucho, pero que mucho más complicado, y como no, curioso. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez en historias de la historia, dale a este botón de aquí, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.